Diputado, hay un tema que obviamente está reventando en redes sociales, en medios de comunicación, sobre todo digitales. El tema Suprema Corte de Injusticia, vamos a decirlo, porque ahora sí que nos la dieron de piña y con piña. Dicen que piña es peña, pero hay mucha inconformidad social. Preguntan, por supuesto, yo entiendo que hay un procedimiento en un momento dado, si bien se excedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso queda más que claro. En la resolución, digo, esto fue un debate de la misma Comisión Permanente, lo escuché ahí mismo en la misma sesión, en la pasada sesión de la Comisión Permanente, de cómo daba los motivos por qué no podía entrar en una especie de sustitución al Poder Legislativo de la Suprema Corte, con argumentos legales, y la gente pide, ¿por qué no se procede al juicio político? Bueno, creo que es un clamor social y fundado, un clamor social y fundado, desde el momento en que se van a conocer tantos privilegios, tantos gastos onerosos, tantos, aparte de todo lo que gastan, y que es un dineral, y que son fortunas, verdaderas fortunas, los seguros de gastos médicos, las camionetas blindadas, los guaruras, o sea, sí es algo que molesta al pueblo de México. ¿Qué puede hacer? Claro, la sección instructora puede entrar a una petición del Poder, en este caso creo que puede ser la Cámara de Diputados, puede ser incluso la Cámara de Senadores, o pueden ser ambos. ¿Sí hay condiciones para llevar al juicio político, diputado? Bueno, primero, sí, sí, claro, entiendo. Mira, primero comentarte, los juicios políticos pueden iniciarse a petición de cualquier ciudadano, cualquier persona en la República puede presentar esas demandas, la resuelve en primera instancia la Cámara de Diputados, y hay una subcomisión de examen previo, y en este caso, bueno, pues, yo formo parte de ella, somos 12 integrantes, 6 de la Comisión de Justicia y 6 de la Comisión de Gobernación. Los copresidentes de estas comisiones son Fernando Macías del PAN y Alejandro Moreno del PRI. Entonces, el problema que hemos enfrentado en esta comisión de examen previo es precisamente el control que tienen los presidentes para no dejar pasar las demandas que están relacionadas con personajes que abiertamente han actuado en contra de la Cuarta Transformación. De hecho, en un asunto que desde perspectiva ya representa un prejuicio, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Macías, a través de sus redes sociales, dijo que no procedía al juicio político, es decir, él ya está prejuzgando sobre ese asunto. Yo creo que por esa sola declaración ya tendría que excusarse del conocimiento. Entonces, para que hubiera un juicio político a los ministros de la Corte, primero tendría que haber alguna demanda por parte de cualquier ciudadano, incluyendo legisladores, pueden ser fiscales, pueden ser el propio senador Monreal que lo planteó en la comisión permanente, cualquiera puede realizarlo. Segundo, pues se tendría que turnar a esta subcomisión y tendríamos que hacer un análisis preliminar o previo de si hay elementos suficientes para poder avanzar. Como yo formo parte de esta comisión, pues no me puedo pronunciar en este momento sobre si hay elementos suficientes o no para presentar las demandas o para analizar las demandas. Lo que sí puedo decirles es que cualquier ciudadano puede presentarlas cuando se considere que algún alto servidor público ha faltado a sus reveres constitucionales, que no ha cumplido con sus labores, o que ha entorpecido el actuar de los poderes del Estado. Entonces puede haber gente que considere que en efecto la Corte o los ministros que votaron en la mayoría incurrieron en esta ilegalidad. Fuera del tema del juicio político, lo que sí te puedo decir es que la sentencia de la Corte viola lo dispuesto por el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución. Esta es una reforma que se aprobó en 2010. Y lo que dice este artículo es que los tribunales deben de privilegiar las resoluciones de fondo sobre la forma en los juicios. Porque si te quedas encima, si te quedas en la forma, pues en realidad no estás resolviendo la materia de la controversia. Para efectos prácticos, como la Corte anula la reforma del legislativo por una cuestión de forma, esto significa que nosotros podríamos aprobar exactamente el mismo contenido del plan B, pero con un procedimiento diferente. Y entonces la Corte ahora sí ya tendría que analizar el fondo. Pero esto, como puede advertirse simplemente, pues genera una distorsión, genera una ineficacia. Porque ¿qué caso tiene que nos esperemos seis meses a que la Corte vaya a analizar el fondo de esta controversia? Si puede hacerlo de una vez en este instante. Y ha sido criterio de la propia Suprema Corte. Se llama a mayor beneficio. Y es una jurisprudencia que ellos ya han aplicado durante muchos años. Y que implica precisamente esto, que los jueces analicen no solamente la forma, sino el fondo. Ahora, los ministros de la Corte no se pusieron de acuerdo en decir cuáles eran las violaciones procesales. De hecho, si ven la parte final de la votación, se va a escuchar que casi todos dicen voto concurrente. Voto concurrente significa que están de acuerdo con la resolución, pero que no están de acuerdo con los motivos que hacen concluir en esa determinación. O sea, están de acuerdo en que es nula la ley, pero no están de acuerdo en las razones por las que es nula. Y mi duda es, ¿a cuál de los nueve ministros le vamos a hacer caso? Porque esa sentencia va a ser prácticamente ilegible, está llena de votos concurrentes. Le pongo un ejemplo. Para algunos ministros, la Cámara tenía que justificar por qué era urgente la discusión en el pleno. Porque se obviaron todos los trámites y fuimos directo a la discusión. Algunos ministros dicen es que cuando se determine que es urgente, tienen que explicar por qué es urgente. Y el ministro Pardo, que votó con la mayoría, les dice, no, desde mi perspectiva, la urgencia, la calificación de la urgencia es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y nadie puede exigir cuentas de por qué determinan si un caso es o no urgente. Entonces, pues vamos a tener que estar atentos a cómo viene este texto y poder legislar en esa materia. El problema que enfrentamos es que las normas, si no vamos a un periodo extraordinario, pues no serían aplicables para el proceso de 2024. Serían aplicables hasta el 2027, Albino. Y qué opinión le merece lo que dio a conocer el presidente de la República y que lo haya señalado Monreal en parte, los gastos suntuosos de los ministros. Decía en una conferencia de prensa que fue ayer o antier el presidente de, en este momento es el presidente de la Comisión Permanente, es Alejandro Armenta, o sea que con un solo día de salario, un ministro puede comprar una casa que a un trabajador le lleva años pagar. O sea, de ese vuelo está la situación en la Suprema Corte. Sobre los sueldos, sobre tantas prestaciones, yo creo que ahí sí puede actuar en este caso la Cámara de Diputados, y creo que lo van a hacer, no sé, ahí a ver qué opina usted, diputado, pero sí le pueden dar un recorte muy sabroso a la Suprema Corte, en cuanto a tantos gastos, pues. Sí, es que la consecuencia jurídica de la reforma nada más es anular por forma y que nosotros podamos aprobar exactamente el mismo texto. Y ellos, a sabiendas de que ya se terminó el periodo de decisiones, nos dejan en fuera del lugar porque ya no nos daría tiempo de aprobarla para que aplique para el 24. O sea, es una chicana. Pero en las consecuencias políticas, pues están muy claras, es hora de discutir sobre la legitimidad democrática del Poder Judicial. Si nuestros jueces tienen o no que ser electos. Si hay que renovar o no la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sobre todo esta otra parte de la austeridad. Entonces yo te diría que la reforma judicial tendría tres ejes fundamentales. El primero es el método de elección de ministras y ministros de la Corte y la duración en el encargo. Porque en la Constitución de 1857 duraban solo seis años. Y ahora duran quince. Por ejemplo, la ministra Piña se va hasta el 2030. Y hay otros ministros que se van hasta el 2033. O sea, quien encabece los esfuerzos de la 4T, quien ocupe la silla presidencial próximo sexenio, si no hay reforma judicial, se va a tener que fletar todo el sexenio ahí con Piña en la Corte. No en la presidencia, pero sí en la Corte. Afortunadamente algunos ministros ya se van en los próximos años, en el 24, en el 25, en el 26. Pero hay otros que se van hasta el 30 y el 33. Entonces, desde mi perspectiva, son periodos demasiado amplios. Deberían de restringirse, deberían de reducirse. O estar sujetos a una ratificación. Pueden estar 15 años, pero a lo mejor son siete años y luego una ratificación por ocho, o ocho y luego una ratificación por siete. Y así no lo ratifican, pues el que sigue, ¿no? Pero que no le hagan tanto daño con esa extensión del mandato. Es el cargo con más años en un poder, digamos. Por ahí, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Jacobito, pues ya le estaban ganando a los ministros de la Corte. Con la extensión. Pero bueno, en condiciones ordinarias, ellos duran 15 años. Y esto es demasiado. El segundo eje de la reforma tendría que ser sobre el método de selección de jueces y magistrados. Porque además, debajo de los ministros de la Corte, pues hay decisiones que toman los jueces. Claro, con la autorización, con la aprobación, con la venia de los ministros. Nosotros hemos visto resoluciones muy controversiales en los últimos días, ¿no? Liberaciones de delincuentes, descongelamientos de cuentas, persecución contra algunos funcionarios de la 4T, como el subsecretario Datel, suspensiones de obras. Son cosas que no determinan necesariamente la Corte, que se determinan abajo. Pero que también, pues, tienen una repercusión. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial se ha llenado de conservadores en las últimas décadas. Y todos son así de frívolos y de excluyentes. Y tienen esta manera de buscar privilegios, digamos. Ahora, la tercera tiene que ver con la administración de los recursos del Poder Judicial. ¿Cómo se gasta el dinero de los mexicanos en el Poder Judicial? Entonces, es cierto, esta parte de los lujos y de los privilegios, está el salario, que es de cerca de 300 mil pesos mensual. O sea, tres veces lo que gana el presidente. Pero además, tienen sus bonos. Y además, tienen sus camionetas de lujo, que cuando terminen su gestión se lo pueden quedar. Y además, tienen un fondo de retiro. Y les dan casi 200 mil pesos al año para que compren sus medicinas. Y tienen una partida de cerca de 700 mil pesos para gastar en alimentos en restaurantes. Se la ganaron a Rondolenzo, diputado, perdón. Se la ganaron a Rondolenzo, que también tenía sus comisiones, ¿verdad? No, pues yo creo que Lorenzo envidiaba al ser ministro de la Corte.